Allí hay una luz que se prende y no es un avión, podemos verla ahí, aquí la hay. A ver cómo se va prendiendo. Ahí arriba pareciera como un avión, pero miren va pasando ahí al lado como de, creo que es Júpiter. Pero vean, esos aviones que simulan ser. Sí, qué interesante. Veanlo, voy a sacar un poco el zoom, para que vean la trayectoria. Ahí está. Acercar ya porque ya me vamos, no se va a ver por la pared.